Esta semana el Servicio Médico Legal entregaría las primeras identificaciones de los restos humanos encontrados en la isla de Juan Fernández. Anoche llegaron al organismo los restos de las personas encontradas que fueron encontrados en las últimas horas en el archipiélago. Son 40 en definitiva las muestras de sangre que logró recopilar el SML de los familiares de las víctimas del Casa 212. 31 perfiles genéticos que ya están listos y con los que se espera concretar el complejo proceso de identificación de quienes iban a bordo del malogrado avión de la FAT. Durante esta jornada se espera que concluya el levantamiento del perfil genético de los familiares, luego el de los pasajeros del Casa y posteriormente cotejar ambos antecedentes para conseguir la identidad de las víctimas. Dentro de esta semana, señalan las autoridades, se conseguirían los primeros resultados. Obtener perfil genético de sangre fresca donada por los familiares el lunes es muy diferente y es mucho más complejo obtener y extraer ADN y el perfil genético de las víctimas. Pero lo importante es que estamos trabajando durante 24 horas y estimamos que en el curso de esta semana vamos a poder avanzar en la entrega de alguna identidad certera. El director del médico legal señaló que los resultados dependerán de diversos factores, entre ellos el estado de los restos y la cantidad de muestras de familiares que hayan conseguido de cada persona accidentada. La información se entregará al fiscal de aviación y al núcleo familiar en primera instancia y tras ello estos últimos definirán qué pasos a seguir. Los familiares tendrán que optar ahí a si proceden directamente a recibirlos las personas fallecidas o a esperar que culmine el proceso de búsqueda de los mismos. Durante esta mañana los familiares de los 17 pasajeros aún desaparecidos sostuvieron una videoconferencia con el ministro de defensa Andrés Alamán, donde se abordó el tema de la búsqueda de los restos de los tripulantes.